Harbex es un exoesqueleto áptico para realidad virtual que está especialmente dedicado a la rehabilitación interactiva de los pacientes con alguna discapacidad motora en sus manos. Harbex tiene un diseño compacto y modular, de este modo el mismo exoesqueleto se puede usar en cualquiera de las dos manos, además es rápido y fácil de sujetar. El grupo de desarrollo está conformado por cuatro estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Harbex permite al paciente sentir objetos visualizados en realidad virtual. Para lograr esto, utiliza cinco sensores de fuerza y seis sensores flex para determinar la fuerza generada y el grado de flexión de cada dedo. Además, utiliza un dispositivo Leap Motion para rastrear la ubicación espacial de la mano. La información obtenida se utiliza para controlar cinco micromotores que se oponen al movimiento de los dedos, generando la sensación de la presencia de un objeto. Harbex posee rutinas de entrenamiento activo para interactuar con objetos virtuales rígidos y deformables. Cuenta con dos juegos predeterminados y con la posibilidad de crear rutinas personalizadas. Esto incentiva al paciente y ayuda a que su proceso de rehabilitación sea más llamativo e interesante. Al final de cada rutina, se generan estadísticas del desempeño y avance de cada paciente. Harbex es un exoesqueleto único y económico que utiliza sensores y actuadores especializados para ayudar al paciente a fortalecer los músculos de la mano y del antebrazo para mejorar la coordinación y la motricidad en sus movimientos.